¡Suscríbete al canal! 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 la Guayaca puedan hacerlo en estos días. La nueva tarifa y el uso de la tarjeta entrarán en vigencia, entraban en vigencia hoy, lunes 21 de octubre, sin embargo, el sistema decidió dar una nueva fecha. Quienes no se hayan inscrito en el programa de aporte social para obtener la Guayaca ni obtengan esta tarjeta, deberán pagar 45 centavos de talla en un comunicado la cuenta oficial de la Metrovía. Así que atentos porque nosotros en nuestra nota les hemos preparado cuáles son las personas que pueden acceder a esta tarjeta La Guayaca para obtener este beneficio, porque recordemos que necesitan cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es ganar menos de 650 dólares como parte del salario mensual, así que usted quiere conocer los puntos a los que puede acceder para obtener esta tarjeta y también los requisitos que debe cumplir. No se olvide revisar nuestra página web porque tenemos una nota completa preparada para todos ustedes. Y nos vamos a nuestra cuenta de Instagram porque claro que sí, estamos en todas las redes sociales arroba el telégrafo guión bajo ese, ahí pueden revisar la mejor información y por supuesto los videos más curiosos a nosotros nos encanta empezar así el día también y es que les queremos comentar que en Argentina un hombre se salvó de ser aplastado por un tren. Un transeúnte estuvo a punto de sufrir un accidente fatal, todo por prestar más atención a su celular y no fijarse por dónde caminaba. A sólo segundos de una tragedia el hombre logró evitar ser alcanzado por un tren en el último momento saliendo ileso de pura suerte. Estamos viendo en este momento las imágenes de este hombre que por andar distraído, por andar concentrado en su celular, lamentablemente se llevó un gran susto y es un susto que finalmente se convierte pues en una buena noticia porque afortunadamente no le pasó nada y este es un llamado de atención para todas las personas que vamos en la calle concentradas en el celular atentos porque podemos vivir escenarios similares compañeras. Sí, hay que tener mucho cuidado, a veces somos muy despistados, ¿no? Y no necesariamente estamos con el celular, a veces estamos con la cabeza en 100 cosas que tenemos que hacer planificadas durante el día, así que es mejor estar concentrado siempre en el aquí y en el ahora, incluso es una de las reglas para vivir más tranquilos felices, para que nuestros niveles de estrés estén dentro de los rangos por lo menos tolerables así que yo no sé ustedes que piensan pero es mejor, ¿no? Yo trato de practicar todos los días el aquí y el ahora porque si no estoy con mil cosas y no hago una bien en un momento. Así es, Sofi, querida, y también es un llamado para respetar las normas de tránsito, nosotros como peatones también debemos cruzar por el Paso Cebra, porque se ve mucho aquí en la capital especialmente, ¿no? Que la gente cruza al apuro por la mitad mucha gente que está cruzando en esas condiciones y está con su cabeza en otro lado, como tú bien lo decías es importante mantener una concentración total al momento de circular, porque si no podemos vivir escenarios similares. Y pensemos siempre en las consecuencias, ¿no? Porque una cosa es estar desconcentrado en la calle puede ocurrir accidentes, pero ¿qué pasa cuando una persona está al volante y está entretenido con el celular? Es una de las principales causas de los siniestros de tránsito además de las impericias, de exceder el límite de velocidad también esta distracción por estar en el celular u otros dispositivos así que si usted quiere aprender una lección hoy, que sea esta. Recordemos siempre manejar con mucha precaución no solamente se trata de nuestra vida sino de todas las personas. Y esto a propósito de los accidentes que hoy en la mañana se registraron en varios puntos de la ciudad entre ellos la avenida Simón Bolívar no excedan los límites de velocidad si bien los operativos de la agencia metropolitana de tránsito de los controles de velocidad están suspendidos no por ello nosotros vamos a exceder los límites y actuar como que no tuviéramos ni Dios ni ley, ¿no? Independientemente de que los agentes estén atrás de nosotros nosotros tenemos que ser consecuentes con esto de vivir en sociedad y ir a niveles donde se pueda reaccionar frenar y así todos podemos vivir en sociedad que es lo que se necesita la convivencia armónica, ¿no? Así es, la cultura vial también que es tan importante en los países. Así es, bueno y con esto y lo linda que está en estos momentos Nati y la buena información que nos da Dianita es momento de despedirnos nos reencontramos del día de mañana con más información y aquí en Noticias 7 ya vienen los deportes Santiago Vivanco nos daba un preámbulo de lo que tenemos y está interesantísimo así que gracias también a quienes nos escuchan a través de Pública FM regresamos el día de mañana. Un abrazo, un gusto siempre compartir con ustedes compañeras, saludos a todos Un buen inicio de semana, hasta pronto Enlace Público ¡Suscríbete al canal! Ya estamos listos para el segmento completo Los deportes y nuestros compatriotas nuestros jugadores ecuatorianos brillan en el exterior por eso queremos destacarlos cada semana junto a Santi Vivanco ¡Suscríbete al canal!